¿De a cómo son tus peras? De a cinco pesos. ¿Y qué les echas? ¡Peras! Miguelito azul, salsa, tarjín y sal. ¿De a cómo? ¿De a cinco el vasito? A ver, dame un vasito a ver. Vamos a ver qué tal. A ver, uno de prueba. Uno de prueba. Pues sí. Ya no alcanzan las peras, vas a bajar más, Mateo. ¿Tienen su árbol de peras? Ahí está. ¿Cómo las bajan? Con un palito. A ver, estamos como piñata. Ándale, ándale. ¿La lavamos luego? ¿Y a poco no se parten cuando las bajan? No, no se parten. ¿Entonces cómo le hacen? Aquí tenemos una bien grandotota. A ver, pues me hubieran dado esa mano. Mira, a ver. ¿Y esa hasta cuándo la van a partir? Ahorita estamos partiendo. ¿Ah, de a poquito? Ajá. Aquí ese niño se está comiendo lo que sufre. Ya viene de aquí. ¿Le acomoda a cinco el vasito? Ajá. Adiós. A ver, vamos a ver qué tal están. No, no lo sabía. A ver, dame otras. ¿Otra masa? Ajá. Ajá. ¿Por qué ya vendí esto? ¿Es que? Pero a esos no les vas a echar este Miguelito del de dulce. Espera. Les echan nada más del otro, ¿no? El de... Ajá, tajín. Este es como tajín y Miguelito azul. Ajá, tajín. ¿Nada más? Ajá. ¿Por qué está atornado? No, perdí, fueron bonitos. ¿Entán sin Miguelito azul? Ajá. Sin Miguelito azul. Cháritas, ¿cómo tú puedes? Sí, pate. No, no están grabando. No, no están grabando. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Mira, aquí viene la señora. La señora que viene para allá. Me dieron sus perrítas. Ah, mira, sí va a cumplir. Sí va a cumplir. Ay, ay. El vaso. El vaso. Espera. Ahí viene. La de canchero. Espera, espera. Cinco pesos el vaso. Cinco pesos el vaso. Cinco pesos el vaso. Niños, por campeón. Gracias. De nada. ¿De qué me das tus perras? Cinco el vaso. No, mi amor, pero peras así de por kilo. Pero bueno, a ver, véndeme un vasito más para probar. ¿Un kilo? A veinte. ¿Qué me das dos kilos? Ah, cuarenta. No más ustedes dan platique, platique, me voy a ayudar. ¿Las van a cortar, hijo? No, ya está. No, las vamos a tirar. Bueno, las van a tirar también. A ver si me espera. No, 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 no. Gracias amigos, aquí vemos unos futuros empresarios.